Música Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con más consejos, pero antes y el primero y más importante es que no se pierda hoy la edición RSVP en el periódico Extension. Es solo para suscriptores, ya sabes, suscríbase porque se la va a pasar muy bien leyendo este suplemento y en esta ocasión presentamos una portada que nos encanta, cada año la presentamos y esta vez Cristian, tú te fuiste a Miami. Estuvimos en Art Pass, en Miami, la verdad fue un viaje increíble, tuvimos la oportunidad de conocer a los galeristas mexicanos que estuvieron participando, como OMR, Curimansuto, Proyectos Monclova y Estudio Labor y la verdad es que valió mucho la pena este viaje, fueron 261 galerías las que se estuvieron presentando. Y no solamente fue una galería de arte, sino hubo fiestas, hubo como todo un pasaje una semana entera en Miami y no se lo pierdan, tienen que ver esta edición. Y como ya se dieron cuenta, hoy hemos preparado un programa pues muy mexicano, muy para resaltar todos nuestros valores y aquí un lugar donde el diseño mexicano es lo más importante de algo. Nunca está de más explorar zonas que ya creíamos demasiado vistas, pues pueden tener tesoros para quien gustan del buen vivir. La colonia Condesa nos ofrece cada vez mayor oferta gastronómica de diseño, arte y cultura y ahora abren un concepto que agrupa a varios diseñadores mexicanos con una interesante oferta de moda, vamos a conocerlo. Lorenza Moda y Diseño Mexicano es una apuesta para resaltar lo hecho en este país con firmas como Reina Díaz, Pink Magnolia, Apple Tea y los zapatos de Minola. Y nace un poco de una inquietud de presentar un espacio donde fuera muy ordenado, muy limpio, otro tipo de experiencia de la que por ejemplo yo había empezado a tener con yendo a bazares, conociendo este tipo de diseñadores y tal, donde de pronto no todo es tan ordenado, no puedes conocer al diseñador, no puedes entender bien cuál es su propuesta. En su paso por estos bazares encontró no solo a diseñadores de ropa, sino a artesanos que le dieron un toque único a este espacio, inspirado en una tendencia clásica. Una época muy bonita que me gustó retomar de la Ciudad de México, que fue por ejemplo cuando se creó Bellas Artes y tal, es una transición entre el Art Deco y el Art Nouveau, entonces llevamos ese tipo de conceptos que a mí me gustaba a cosas como el logo, como la decoración, las líneas finas. Los accesorios no podían faltar y Lorenzo ofrece la propuesta artesanal y única de 13 decoraciones, que incluye piedras naturales, cerámica, cristales y materia prima 100% nacional, así como las líneas urbanas y multifuncionales de Endémico para una mujer contemporánea. Esta tendencia es un poco tribal, es 2014, 2015, es un juego entre colores terracota, también es muy importante que lo que nosotros diseñamos como accesorios, desde que lo pensamos, esté considerado que sea portable con lo que hacen los diseñadores de ropa. Nuestras prendas lo que buscan ser es que con un cambio de zapatos y de accesorios te pueda prevalecer la prenda todo el día. Ya lo sabes, si deseas encontrar los looks más sofisticados o casuales con diseño mexicano de gran calidad, acude a Tamaulipas 161 en la Colonia Condesa, informó Jessica Pacheco. Lo más interesante de este proyecto, Lorenza, es que no están los diseñadores mexicanos que ya todos conocemos o que están en las pasarelas como Mercedes Benz Fashion Week, que bueno, ya sabemos quiénes son y dónde encontrarlos, sino son propuestas de jóvenes creativos que están saliendo a la luz, que no tienen todavía el apoyo tan grande de una industria y que esta mujer con mucho esfuerzo los trae a su boutique y presenta estas propuestas que a mí me encantaron. Vale mucho la pena que vayan a darse una vuelta. Oye, no, y además también estaba viendo que Lugalles, también como que lo que el piso, como que descuidaron mucho los detalles, ¿no? Claro, me secaste a miamiro, ¿no? La decoración, el ambiente. El ambiente, cosas de Oaxaca trajeron para decorar la tienda. Entonces, qué padre que le den un impulso, ¿no? Sí, por supuesto. A estos diseñadores no tan conocidos, pero que traen grandes cosas. Son sobre todo piezas de muy buena calidad, luego también ese es el miedo que nos provoca un poco al comprar diseño mexicano, pero creo que Lorenzo está presentando piezas de muy muy buena calidad y vale la pena mucho irse a dar una vuelta para ver que los diseñadores mexicanos tienen mucho potencial. Y más ahorita que ya son las épocas decembrinas, ya son las cenas y que te vas a poner, vale muchísimo la pena. Me gustó mucho sobre todo lo que comentas, por ejemplo los cojines que decoran esta boutique son de Chiapas, los tapetes son oaxaqueños, los mosaicos del piso los hizo un diseñador que se llama Castro Leñero oaxaqueño. Entonces ella trató de integrar lo contemporáneo de la estructura con lo mexicano del diseño, pero también un poco más de folclor, si lo podemos llamar de esa manera, en ciertos detalles. Y lo que decía, no quise disfrazar la tienda de México, porque no se trata de que vengan a una tienda de artesanías, es diseño mexicano. Sin embargo, sí hay muchos diseñadores mexicanos que ofrecen gran calidad, pero lo que pasa es que sus precios son muy elevados, porque ellos no tienen una industria tan grande, entonces las telas que utilizan, como no compran los 600 mil metros de tela que compran a lo mejor grandes marcas, se los dan más caros, son piezas únicas y tienen que dar, pues, ellos tienen que vivir de algo, entonces sus piezas son caras. En este caso no, en este caso lo que van a encontrar en la tienda son prendas que pueden costar desde 300 pesos, una blusa divina, hasta algo más elaborado de 1500 pesos, pero de verdad no va a pasar de ahí más o menos, yo creo que la prenda más cara de costar unos 3000 pesos, yo sí me di mi vuelta, me probé la ropa, compré, hice todo lo que se tiene que hacer y lo que ustedes también tendrán que hacer, pues, para seguir con esta onda que ahora el diseño mexicano está en su apojón, me parece que empezó una muy buena época. Está increíble, qué bueno. Pero aquí, Silvana, ¿tú qué nos vas a decir? Exactamente, hablando de todos los regalos para Navidad, dónde vamos a comprarlo, les presentamos un lugar que ya tiene un poco de tiempo, veámoslo. La Lonja Mercantil es una plataforma comercial que comenzó como un proyecto para darle espacio y venta a diseñadores independientes en México. En ella han participado marcas como Custom Projects, Lunch Studio, Taller Maya y Color Indio, entre otras. Empezamos hace cuatro años, en el 2010 hacemos cuatro ediciones al año, buscamos a los mejores diseñadores de México, de diseño de mobiliario, objeto, moda, zapatos, accesorios, joyería, cualquier propuesta creativa. Somos itinerantes, eso también desde un principio lo mantuvimos así, lo establecimos así. Siempre vamos buscando nuevas locaciones, algunas han sido el Museo Franz Mayer, Centro Cultural Estación Indianilla. Lo que tiene la Lonja es que es un espacio comercial en el que la gente va a pasar el fin de semana. Esta ocasión se llevará a cabo la 18ª edición en el Casino Campo Marte, el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, desde las 11 de la mañana hasta la tarde. En cuanto a marcas de joyería, estarán participando algunas como Gala Is Love y Rodete, de moda, Marica Vera y Lobo con piel de oveja, de accesorios, fábrica doméstica y cocodril, de bebidas, anchos reyes y 400 conejos, y de gastronomía, el tejocote y son de miel, entre otras. Aquí hay diseñadores que han estado desde la 1, pero en cada edición siempre vas a encontrar algo nuevo que no habías visto en ninguna lonja. Sin duda alguna, un plan perfecto para toda la familia, informó Silvana Obregón. Bueno, como ustedes acaban de ver, este es un proyecto que lleva 4 años, lonja mercantil ya muchas personas lo conocen, y en esta 18ª edición va a ser este fin de semana. Vale muchísimo la pena que la gente se dé una vueltecita con la familia, porque también puede estar ahí un rato, se van a comer, regresan, compran regalos. Creo que es una gran opción y hay muchísimas marcas mexicanas. Pero una recomendación, vayan temprano, porque las filas que se hacen en loja mercantil ya es muy famosa, entonces son unas filas que puedes estar hasta una hora formadas, y es que vayan temprano para que no tengan que hacer fila larga. Y si todavía no le convence lo que le hemos presentado hasta ahora, vean nuestra agenda. Es tiempo de ir a comprar regalos y nada mejor que dar creaciones mexicanas. Una opción para encontrar propuestas innovadoras es el Bazar de Barrio, organizado por Polen Diseño Vivo, en el que podrán comprar piezas únicas, así como degustar ricos platillos y bebidas. Los amantes de los tenis de colección tienen una cita en la segunda edición de Sneaker Fever, el único evento dedicado a la compra, venta e intercambio de zapatos deportivos. Más de 20 boutiques se darán cita en Expo Reforma para ofrecer una amplia gama de estilos, modelos, ediciones especiales, colores y texturas. El arte también puede ser una buena alternativa para obsequiar. Art Fair MX es una opción en la que podrás conocer y adquirir obras de artistas independientes, además de disfrutar de un ambiente divertido, ya que habrá música en vivo, performance y live art, así como food trucks para completar la experiencia. Un poco para todos los gustos. Y antes de irnos, quiero decirles otra recomendación más. Fíjense que Sabor Amor va a cambiar de sede de instalaciones, va a tener una pequeña o gran remodelación y está rematando todo lo que hay en el restaurante hoy y mañana. Dense una vuelta. Sabor Amor es un restaurante que está en Álvaro Obregón y tiene piezas muy padres porque su decoración se basa en que no todas las sillas son iguales, son sillas vintage. Ellos dicen que es una venta vintage, pero digamos que es como una venta de garganta. Digámoslo así. ¿Y cómo lo van a vender? ¿Cómo lo van a vender? Cubiertos, vajillas. Sí, tienen sillas acaparas. Tienen banchitas. No sé si también vayan a vender la vajilla, pero también era una cosa impresionante. Mexicana, hay cosas como de peltre. No, no, impresionante. Hoy y mañana, entonces aprovechen esta venta. Seguro va a haber mucha gente porque ya en todas las redes sociales están locos por ir a la venta de Sabor Amor. Vale mucho la pena, recuerdo Álvaro Obregón. Y hasta aquí nuestras recomendaciones. Ya nos tenemos que ir, pero recuerda que tenemos una cita la siguiente semana. Pase un gran, gran fin de semana en familia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.